El momento de la voz de los expertos, te dejamos en compañía de Gustavo Nieto y su actualidad jurídica. Buenos días amigos y oyentes, les damos nuevamente la bienvenida a Actualidad Jurídica en la Voz de los Expertos, un espacio dirigido a la difusión de temas jurídicos de interés general, continuando la celebración en esta 39ª edición de nuestro segundo aniversario. En este programa vamos a conversar sobre una reciente sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que permite que los locales comerciales puedan arrendarse en moneda extranjera y que puedan establecerse cláusulas para que el arbitraje privado pueda ser utilizado para resolver conflictos entre el arrendador y el arrendatario. En efecto, el Decreto Ley con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, mejor conocida como la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, publicada en la Gaceta Oficial 40.418 del 23 de mayo de 2014, que regula la relación entre arrendadores y arrendatarios para el arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial, tal como encontramos en los locales ubicados en los centros comerciales o los locales comerciales ubicados en viviendas oficinas o en las edificaciones con fines turísticos, así como los kioscos, estanes, establecimientos similares. Esta ley, en su artículo 41, establece expresamente que en los inmuebles comerciales queda totalmente prohibido en el literal E el establecer cánones de arrendamiento en moneda extranjera y en el literal J establecer el arbitraje privado para resolver los conflictos surgidos entre arrendador y arrendatario. Sin embargo, en una reciente sentencia, el pasado 25 de julio del 2022, la número 378 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, componencia del magistrado Colixa Ortega, se declara conforme a derecho la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad de los literales E y J del artículo 41 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. ¿Y qué es la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad? El artículo 334 de la Constitución Nacional establece que todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias, están obligados a asegurar la integridad de la Constitución y que en caso de que exista alguna incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán con preferencia las disposiciones constitucionales. De modo que el control difuso de la constitucionalidad es la facultad que tienen los jueces de señalar que una norma jurídica de cualquier categoría es incompatible con el texto constitucional, procediendo a desaplicarla en cada caso particular, dejándola sin efecto legal para ese caso. Y esto en la práctica, ¿qué significa? Al declarar la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la desaplicación de los literales E y J del artículo 41 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, a partir de esa decisión se eliminarían para esos casos particulares tratados en la sentencia la prohibición contenida en dichos literales, por lo que en esos casos particulares si sería legalmente posible establecer cánones de arrendamiento de locales comerciales en moneda extranjera como el dólar o el euro y el establecer cláusulas de arbitraje privado para resolver conflictos surgidos entre arrendador y arrendatario con motivo de la relación arrendaticia. Es importante señalar que no es la primera vez que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia con respecto a la inaplicación del literal J del artículo 41, ya que en otras sentencias del año 2018 se había ordenado su desaplicación para casos específicos por lo que se pudieran establecer en esos casos cláusulas de arbitraje privado para resolver conflictos surgidos entre arrendador y arrendatario con motivo de la relación arrendaticia. En la sentencia se ordena enviar esa decisión a la Asamblea Nacional a los fines de que ésta, en uso de sus facultades constitucionales, estudie la posibilidad de realizar los cambios legislativos correspondientes para modificar la redacción de esos literales del artículo 41 para que se eliminen esas prohibiciones con efectos generales y no sólo para esos casos específicos. Y así como la despenalización del uso de moneda extranjera y la dolarización de hechos han brindado la estabilidad necesaria para que se haya hecho posible un incipiente crecimiento económico en algunos sectores del país, este tipo de decisiones sin duda generaría mayor estabilidad que contribuiría con el crecimiento del sector comercial. Bueno amigos, eso es todo en el programa de hoy y hasta una próxima oportunidad cuando podamos volver a conversar sobre estos interesantes temas legales, porque la ley es del interés de todos. Los acompañó en los micrófonos Gustavo Nieto, certificado de locución 54-913. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com 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 www.micondominio.com